Muy buenas a todos gente, muy bienvenidos un día más a Intro Game Over, muchas gracias, muchísimas por pasaros por aquí por el canal, y estamos en Dangarropa 2, seguimos, ahí veis, en versión monigote, mi principal sospechoso ahora mismo de todo lo que ha pasado en la casa de la risa, en principio estamos manejando a Komaeda, what the fuck, que no me esperaría, no me habría esperado en la vida, y ha decidido el amigo Komaeda que quiere investigar la sala mortal, pero antes, que quiere mirar el ascensor, creo, y la puerta, para confirmar que están bloqueados de verdad, así que vamos a ver la puerta que está solita, y sí, sí, está bastante escacharrado el tema. Es la puerta del pasillo que va a la torre de la fresa, el botón está roto, es imposible que se abra, si mal no recuerdo, a juzgar por lo que Kuzuryu le ha dicho a Hinata por teléfono, el otro lado de la puerta también está bloqueado por cadenas, el asesino debe ser alguien bastante decauto, se ha bloqueado la puerta desde ambos lados, aunque eso me parece un poco sospechoso. Tanaka, es posible que quisiera prevenir que yo entrara en la escena del crimen, lo que significa que el asesino vive temeroso, temeroso de la inclusión que alcanzaré con mis teorías. Sí, seguro que es por eso, sí. Me acabo de acordar que la otra vez que vinimos aquí, quien abrió fue él con sus hamster. ¿Podría ayudarle el tema de usar hamsters para moverse? Al principio no, no. Yo creo que por ahora me sigo fiando de... o sea, me sigo... en mi cabeza por ahora sigue cuadrando todo con él, como asesino. ¿Qué pasa? ¿El ascensor qué tal? Aún estoy arreglando el ascensor, piérdete. Que me dejes tranquilo. Parece que no soy bien recibido aquí, bueno, tiene sentido. Quiero decir, comparado con vosotros, tan llenos de talento, yo no soy más que restos de basura. Que sí, que sí, que lo que tú digas. Si pulso el botón que hay al lado del ascensor, la puerta debería abrirse para que pueda entrar. Pero no pasa nada, parece que está roto. ¿Pero qué haces? ¿No ves que molestas si te metes en medio? ¿Por qué está roto el ascensor? Porque el asesino estropeó el mecanismo de seguridad. Fíjate, ¿ves esa tapa metálica debajo del botón? Parece que es el panel de control del ascensor. Supongo que el asesino lo abrió y cambió los ajustes. Pero la tapa está cerrada, así que no podría abrirlo a no ser que tuviera algún tipo de herramienta, ¿no? ¿Hay herramientas aquí dentro? Que yo sepa, ¿no? Vamos, lo mismo la ha abierto con algo que hiciera de ganzúa. El panel de control de este lado no fue forzado. Ya veo. Así que el que está roto es el panel de control de la casa de la uva. Como el de este lado no está estropeado, es lo único que se me ocurre, que el que esté estropeado sea el nuestro, el de nuestro lado. Estoy bastante seguro de que allí también tiene que haber un panel de control. Además, el ascensor está bloqueado en el lado de la casa de la uva. ¿Eso no significa que la última persona en subir al ascensor fue hacia allá? Claro, tuvo que ser Nidai. Nidai a las 5 y 5 de la mañana, cogió el ascensor y fue el último en llegar hasta allí. Eso mismo, el ascensor fue desactivado desde el otro lado. Uh, espérate, porque entonces me está rompiendo... Me está rompiendo mi idea de que éste hiciera... Bueno, ya veremos. Que no tengo tiempo para hablar contigo. Venga, arranca y déjame tranquilo. Voy a reparar sin mis herramientas. Por mucho tiempo que tenga, necesito algo más. Si no tienes ninguna herramienta, ¿qué tal si usas esto? Pero, what the fuck? ¿De dónde sacas eso, loco? Una navaja suiza, ¿de dónde la has sacado? La llevaba encima, incluso... Antes incluso de la cuarta isla, de llegar a la cuarta isla. Si vas a explorar una isla nueva, es fundamental que lleves contigo algo como esto, ¿no? Alguien como tú ha tenido una herramienta tan peligrosa todo este tiempo. ¿Qué pasa? No, nada. Quédatela entonces, ahora deberías poder arreglarlo, ¿no? Pero a cambio, quiero que hagas algo por mí. ¿El qué? Esta navaja incluye una brújula. Cuando arregles el ascensor, quiero que te montes en él y observes cómo reacciona la brújula. ¿Y eso para qué? Bueno, si te soy sincero, hay algo que no acabo de comprender. ¿Cómo funciona el ascensor? Respecto a la estructura del edificio. Así que, por favor, necesito esta información para averiguar cuál es la relación entre el ascensor y el edificio. No te sigo muy bien, pero bueno, supongo que mientras solo sea mirarlo no pasa nada. ¡Qué alegría! Bueno, encárgate de eso entonces. Vale, ahora como ha ido, me acabo de volar la cabeza. ¿El ascensor entonces? Yo daba por hecho que se movía lateral, pero igual no. Tal y como pensaba, no cabe ninguna duda. El ascensor y la puerta del pasillo parecen estar rotas por completo. No me esperaba que el ascensor fuera desactivado desde la casa de la uva. Mientras esté en ese estado, es imposible desplazarse entre casas. Sobre todo si cierras desde dentro el otro lado. Lo que significa que la persona que desactivó el ascensor debería estar atrapada en la casa de la uva. Esa persona aún debería estar allí, pero... Naon es muy pronto para llegar a una respuesta. No tardaré demasiado en hallar una respuesta una vez investigada esa sala. Vale, te refieres a la sala mortal. Creo. Solo aquellos que superan el juego a vida o muerte que alberga en su interior alcanzarán el octágono. Y dentro del octágono se encuentra el arma definitiva. No cabe duda de que el asesino de Nidai estuvo en este lugar. Busque donde busque. No hay ni un solo arma en todo el edificio. Cualquiera que fuera el arma empleada para matar a Nidai tuvo que salir de aquí. Si es así, debería ponerme en marcha. Además, a diferencia de los demás, a mí me da igual morir o no. Ese es otro motivo más por el que tengo que ir. Claro, a lo mejor esta sala enlaza con la otra casa. Hostia, da un poquito de mal rollo esto. Entre que da un poquito de mal rollo y mola bastante. Bueno, no me gusta por la cuenta atrás que estoy viendo ahí. Pero mola bastante. Ya sabéis que a mí el rollo... Pues eso. Escape rooms o... O las pelis de Soho... O... No sé. Que más cosas hay así de ese estilo. Me molan bastante. Lo que pasa que lo que no me gusta es luchar contra el tiempo. Eso sí que lo odio mucho. Vamos, que si el asesino del puzzle existiera de verdad, para fastidiarme a mí con poner un juego de ir contra el tiempo, ya me fastidiaba del todo. Ya veo. Así que esta es la sala mortal. Me da una sensación un poco extraña. Espero no llevarme ningún susto. Vale, veo números. Veo un portátil. Y veo una puerta con el símbolo de una pistola o algo así. ¿La puerta acaba de cerrarse? Ya veo. Así que la puerta se cierra de forma automática. Tampoco hubiera querido abrirla ahora mismo. Y yo que pensaba que la puerta se había abierto por fin, pero ya se ha cerrado. Espera, ¿llevas todo el rato aquí metida, Monomi? Suponía que aparecerías en algún momento porque hace tiempo que no te veo, pero que sea justo aquí. ¿Komaeda? ¿Qué haces en un lugar tan peligroso? Yo puedo preguntarte lo mismo. ¿Qué haces aquí? Oí el anuncio de descubrimiento de cadáver y pensé que había pasado algo en esta sala. Y te quedaste encerrada cuando entraste. Hay que ver, tienes el cerebro hecho de algodón. Bueno, da igual. Mientras no me estorbes... ¿Te estorbe? El juego a vida o muerte va a comenzar pronto, ¿no? Si me estorbas va a ser un problema. ¿No me digas que vas a hacerlo? Bueno, como no lo haga no podré salir de aquí, ¿o no? Además, la única forma de que escoria como yo sea útil es arriesgando mi vida por el bien de los demás. Te equivocas. No eres escoria, Komaeda. No hay nada parecido a un ser humano que no merezca vivir. Sé que parece que mantengo la calma, pero ahora mismo me late el corazón a mil y me muere de miedo. ¿Seguro que no estás emocionada? Ya sabes, ¿no es emocionante pensar que por fin voy a ser útil para aquellos que son esperanza? Está bien. Vamos a ver cómo es este juego de vida o muerte. Escapa. Komaeda, puedes preguntarme cualquier cosa que no entiendas. No dudes que haré todo lo que esté en mi mano para que salgas de aquí. Allá vamos, juego de escape. Eso suena a algo que diría una profesora, pero tampoco debería esperar demasiado de ella. Vale, echemos un vistazo. Poneos todos a salvo. Vale, la verdad es que mola bastante, tío. Esto debe tener una escape room aquí especial. Quiero mirar una cosa, quiero mirar esta. Es el peluche de Monokuma. Parece que el peluche habla cuando le aprietas la barriga. Empecemos por investigar a fondo todo lo que hay en la habitación. Seguro que hay algunas cosas útiles. Esfuérzate al máximo para investigarlo todo. Así que tú no vas a hacer nada, ¿eh? Vale, a ver. ¿Puedo ver la cama? Hay algo brillante debajo de la cama. Pero no llego. Parece que la cama está pegada al suelo porque no puedo moverla. Tenemos algo largo y fino. Pues la verdad es que no parece que haya nada largo y fino. ¿Esto es un armario? Ah, mira, la percha. Con la percha puedo coger lo que hay debajo de la cama. Solo hay una percha colgada en el armario. Puede que nos sirva para algo, así que la cogeré por si acaso. Ah, qué guay. Vamos a usar objetos y todo. Qué chulo, tío. Cómo mola. Vamos, si no me estuviera jugando la vida, molaría un montón esto. Me lo estaría pasando muy bien. ¿Y esto qué es? Pone. Ah, no me había fijado. Es verdad. Hay letras en mayúscula. Pone. Poneos todos a salvo en sangre. Poneos. P-N-E-O-S. Dos, cuatro, cinco letras. Seguro que me cae una maldición por leerlo. Solo es un código secreto. Además, es uno bastante común. ¿Un código secreto? ¿Sabes lo que significa Comaeda? Sí, es un acertijo común. Así. Ah, seguro. Yo no lo pillo. Vale, lo que tú digas. Ah, pues sí. Pues debe ser la clave para este clave. Esta clave debe estar aquí. Estoy convencido de que es una contraseña de cuatro dígitos. Tengo un plan secreto. Si introduces nueve, 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 nueve combinaciones, al final abrirás las puertas. Prefiero dejarte la tarea tan monótona a ti. Yo también desisto la contraseña para abrir esto. Tengo el presentimiento de que la pista está cerca. Vale, vale, espérate. Es que claro, son cuatro. Si fueran cinco... Quiero salir. No puedo salir. No lo sé, tío. No, no sé. Bueno, nada. Por ahora voy a dejarlo. Pero ahora mismo, si te digo la verdad, no lo pillo. Bueno, nada, nada. Vamos a ir con lo que sabemos que podemos usar. Puedo usar esto. Si la enderezo, se convertirá en un palo fino. Bueno, a lo mejor directamente ahora si miro la cama me deja cogerlo ya, al tener la percha. Ya, pero no puedo hacer nada con esto. Si la enderezo, se convertirá en un palo fino. A lo mejor tengo que usar otra cosa para enderezarla o qué. No lo sé. Sigamos mirando. Comaeda, tenemos un problema. Estos barrotes de hierro bloquean del todo la puerta. Hasta que no hagamos algo con estos barrotes no podremos salir de aquí. Bueno, no había pensado, obviamente, no había pensado que los dígitos fueran los números que estoy viendo. Pero quizás sí. Pasa que me extraña que no tenga nada que ver con las letras. Con las letras de ahí. Esto. No sé. Vamos a seguir mirando. Cajones. Un cajón con llave. Está cerrada. No se abre. Ah, vale. Con los alicates sí puedo enderezar la percha, supongo, ¿verdad? Descifrar la contraseña. Esto parece una especie de contraseña. ¿Vale? Las primeras letras de los días de la semana deben ser la contraseña. Domingo, lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes, sábado. ¿Puede ser? Sí. Tienes razón. No creo que sea tan fácil. O sea, bueno, tienes razón. Quiero decir, encaja, vamos. Este televisor parece estropeado. Vale. Y por último, salir. Bueno, podemos usar esto con esto. ¿Cómo lo puedo usar? Forzar las barras de hierro. No sé cómo hacer. No sé cómo usar las cosas, tío. Una con otra. Si le doy a escape, tengo... ¿Me dices controles? Espérate. Mover, hablar, examinar, comprobar objetos, salir, abrir. Botón derecho, set item. Mostrar ayuda, a ver. Ah, vale. Usar con esto. ¿Has usado los alicates con la percha? Vale, vale, vale. Y lo de abajo probablemente sea... Probablemente sea la llave. Bueno, a lo mejor lo usa ahora que está... A ver, ¿puedo usar esto con... ¿Con la cama? Vale, cogemos la llave. Y ahora usamos la llave aquí. Unas tijeras. ¿Puede que si uso esto para cortar los barrotes... ¿Me tomas el pelo? ¿O es que me quieres dar una pista con indirectas? Vale, unas tijeras. Unas tijeras. ¿Qué tenemos aquí? Este debe ser el aparato que desbloquea los barrotes. Seguro que debe introducir el código de cuatro dígitos. Parece que están debajo de la tapa, pero no sé cómo podemos abrir la tapa. ¿Con las tijeras? Y no solo eso. ¿Qué es esa luz roja que hay sobre el aparato? ¿Es verdad? Parpadea... En una misma secuencia, parece, ¿no? No. Vale. Déjame ver entonces el portátil. Ah, vale. ¿Por qué miras? ¿Cómo? O sea, si miro el portátil... ¿Mira la tele? Ah, vale. Ahora. Es un portátil. Parece que está encendido, pero está bloqueado. Así que no puedo acceder a él. No parece que puedas introducir la contraseña. ¿Cómo podemos encenderlo? Vale, voy a ver los números. Hay algo escrito con sangre en la pared. Claro, lo que pasa es que este es un 6 o es un 9. La barrita esa que tiene encima... No, se supone que es la que tiene que ir debajo. Es el número 6. Estos símbolos con sangre no tienen sentido por sí mismos, pero... ¿Qué pasaría si los combinara con otra cosa? Un 6, un 7... Un 6, un 7, un 4 y un 5. Esto es un 4, se supone. Un 6, un 7, un 4 y un... No juraría haber visto un... Ah, ni un 3. Pensaba que había visto un 5. Nada, estaba pensando... Llevo un ratito por aquí dando vueltas con cosas. He mirado lo de poneros a salvo, pero no me dice nada. Y aquí, claro, estaba pensando que los números que tenemos... En principio eran 3, 4, 5 y 6. El 6 es ese que yo creo que es un 9, pero bueno. Quiero decir que serían... Teóricamente... X, J, V, S, las letras. Creo entender, según esto, pero no lo sé seguro. No lo sé. Y también he pensado lo de las tijeras. Claro, las tijeras las puedo usar con el muñeco de Monokuma, ¿no? Creo. Espérate. Si sé salir de aquí. Vale. Atrás. ¿No? ¿Las tijeras me servirán para romper el muñeco de Monokuma? Este peluche, si habla, debe tener una batería. Está bien. Vamos a abrirlo. No me he comido ninguna abuelita. Qué ruidoso es. Ábrelo rápido. Vale. Tengo baterías. ¿Para qué? Para el... ¿Para qué? Aún así... Aún... Perdón. Ah, así que sí había algo. Tengo pilas. Tenemos 4, 7... 4, 7, 3... Vale. Puedo usar... Es que no tiene sentido, ¿no? Usar esto ahí. Es un portátil. Parece que está encendido, pero está bloqueado. Así que no puedo acceder a él. Vale. Lo que está es bloqueado. No parece que puedes introducir la contraseña. ¿Cómo podemos encenderlo? No. Encendido está. Y aquí lo que no consigo es entrar... ¿Y el código de luces, tío? No sé. No parece que haya ningún botón para introducir la contraseña. Parece que está debajo de esta tapa, pero no sé cómo podemos abrirla. Y no solo eso. ¿Qué es esta luz roja que sale de ahí? ¿Puedo usar esto, tío? ¿Para abrirlo de alguna manera? No, ¿verdad? Vale. ¿Puedo usar las pilas en la tele? La tele que me decía que estaba apagada, ¿no? Ah, no. Parece estropeado. Parece estropeado. ¿Lo puedo abrir de alguna manera? No, no. Es decir, no hay nada que poder usar con el televisor. Vale. Y en el cajón de en medio no había nada, ¿no? No queda nada más. Aquí esto. Y aquí estaba la llave. Bueno, pues entonces... Tiene que ser lo de poneos... 6, 7, 4, 3. Vale. ¿Aquí qué me dejas poner? Son números. Si piensas en ello, de forma lógica, las letras que están escritas en la pared superior son la pista. Ya, pero... Pero no la ve. O sea, no sé qué me quiere decir. O sea, sería... Pero no puede ser... Ah, bueno. Espérate. ¿Hasta cuándo? Claro, es que no sé. Un segundo, un segundo. ¿Hasta cuándo me deja... Quiero decir, ¿qué números? Solo me deja del... Solo me deja del... Del 0 al 9 o me deja más. Sí, ¿no? Del 0 al 9, tío. Mmm... No tengo ni idea. Vale, voy a preguntarle... Es que, no sé. Estaba pensando en las letras en mayúscula. Pasarlas a números, pero... Como que no, ¿no? No. Las letras en mayúsculas eran Neos. Que son las letras que no deberían estar en mayúscula. Son cuatro. Pasarlas a números, pero... No lo sé, tío. Voy a ver qué me dice... Voy a ver qué me dicen Molokuma si le pregunto. No parece que haya nada sospecho... La caja fuerte y esas letras en la pared son bastante sospechosas. Tienes razón. Sabía desde el principio que esa caja fuerte era muy sospechosa. ¿Qué caja fuerte? Yo no he visto. Puede que se me haya pasado algo por alto. Debería examinar primero la caja fuerte y esas letras escritas con sangre. Vale, no. Simplemente te dice... Vale, esto es la caja fuerte. Ok. Ostras, tío. ¿Y qué? Pues no lo veo, eh. O sea, no sé qué números son... Ah, bueno. Espera. Son cuatro palabras. ¿Que sea el número de letras de las palabras? O sea, seis... Cinco... Uno... Cinco. ¿Seis, cinco, uno, cinco? ¿Puede ser eso? Yo estaba pensando en las mayúsculas minúsculas y a lo mejor no era eso. ¿Seis, cinco, uno, cinco? Va a ser que no. Como que no, ¿verdad? Era mucho pedir eso. Bueno, pues nada. Voy a darle vueltas a esto. ¿Ya saldrá? ¿Cuál puede ser, tío? Nada, tío. Es que estoy probando con los números que tenemos. El 3, 4, 7, 6, o el 9. Bueno, el 6 y el 9 cambiando. Probando combinaciones. Aunque sé de sobra. Que la pista está aquí, pero no la entiendo, tío. Es neos la clave. Pero ¿qué me dice neos? No son letras a números. ¿Qué es neos? N, E, O, S. Neos. N, E... Norte, Este, O, Este y Sur. Norte, Este, O, Este y Sur. Espera, ¿los números están uno en cada pared? Hostia, no me jodas. ¿Qué es esa mierda? Espérate, no lo había pensado. ¿Están los números en cada lado? No, uno... Claro, Sur, puede ser. O sea, ponte... Vale, esto sería Norte... Norte, Este, O, Este y Sur. 6, bueno, 6 o 9. 6, 3... 6, 3, 7, 4. Claro, suponiendo que el Norte sea eso. A ver, espérate. Igual es eso, tío. Sí, eso sí que cuadra, eh. Neos, Norte, Este... 6, 3, 7, 4, hemos dicho. 6, 3... 7... 4. Vale, no. Cambiemos el 9. 9, 3... 9, 3... 7, 4. Vale, hay alguna manera de que yo sepa si estoy viendo... Si es eso, Norte, Este, O, Este y Sur. Sí, sí, tiene que ser eso. Aparte dice que es una chorrada y, claro, es verdad. Es un clásico, sí, señor. Claro, claro, claro. Norte, Sur... Norte, Sur, Este y O, Este. Hostia, soy subnormal. Claro, joder, que el Este es el 7, no es el... Joder, como estoy. Claro, claro, que el 7 es el Este. O sea, el Este es la derecha, leche. No, la izquierda. Pareco subnormal. A ver, 9, 7... Joder, como estamos. 9, 7... 9, 7... Neos, O, Este, 3... Y Sur, 4. Pues tampoco. Vale, pero... Me queda probar con el 6. 6. 6 del Norte, que... Claro, hay que pensar que el Norte lo tenemos delante. Puede ser. Estoy mirando a ver si me vale... No, creo que no. Norte, 6... Aquí va, que iba. El 3... No, el 7. El 3 y el 4. Bueno, vale, lo conseguiré. Está claro... Convencido que tiene que ver con esto. Pero bueno, a ver si me aclaro las ideas. No confundo el Este con el Oeste. Lo normal, ya sabéis. Darme un segundo que lo consigo. Amigo... Amigo... Vale, 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 vale. Ya lo entiendo. Me sonaba... Joder. Me sonaba que había visto otro número y no sabía dónde estaba. Vale, llevo un ratito dando vueltas por aquí. Y he visto una cosa. Tenemos razón en lo de Norte, Sur, Este y Este por una cosa que os voy a enseñar ahora. Y creo que esto me lo soluciona. Claro, este 5 que está aquí... Que no lo recordaba yo. Vale, si miramos el número que yo creía que era un 4. Resulta que él me dice... Que me dice un número... A mí me parecía otro símbolo. Como por ejemplo, un símbolo que se ve a menudo en los mapas. Entonces, puede que me esté marcando el Norte aquí. Y entonces la idea sea 7, 7, 5, 7, 5, 9 o 6, 3. O sea, 7, 5, 7, 5, 9, 3, por ejemplo. 7, 5, 6, 3. 7, 5, 9, 3. Creo que lo tenemos. A ver, 7, 5, 9, por ejemplo. 3. O no. 7, 5, 6, 3. Vale. 7, 5, 6, 3. 7, 5, 6, 3. 7, 5, 6, 3. Vale, si esto no es así, quizá el Norte es entonces al revés de donde yo estaba mirando. O sea, que el numerito ese... Que esto lo que marque sea el Sur. Es que a mí no me recuerda ningún simbolito que haya visto en mapas. Entonces, pero vale. Pongamos que esto entonces es Sur, que aparte es por donde entramos. Realmente tendría sentido. Vale. Es 3... 3... 6, 9. Aunque yo creo que es el 9, realmente. Por la barrita esta yo creo que es 9. Bueno, a ver, 3, 9. 3, 9, 5. 3, 9, 5, 7. 3, 9, 5, 7. Venga, va, va. Dime que tiene que ser algo así. 3... 3, 9. 3, 9, 5. 7, ¿era? Sí, ¿no? Joder. Oh, vale. Bueno, soy muy torpe, ¿eh? O sea, hubiese muerto hace mucho si hubiese una cuenta atrás, lo sé. Pero lo he conseguido, vale. Vale. La verdad es que tardé mucho en darme cuenta que NOS era de lo que era y luego en ubicarme bien, la verdad. Pero vale. Conseguido. Una cámara digital y un pendrive. O sea que al ordenador, ¿no? De cabeza. Parece que no hay ninguna batería dentro de esta cámara digital. Vale, eso lo tengo solucionado. No hay problema. Ahora podemos usar la cámara digital. Debería examinar la foto que hay dentro. Sistema solar. Parece una foto de un póster espacial de los que se ponen en las paredes. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Todo correcto, sí. ¿Qué significa? Ah, vale. Los... No, estaba pensando en los... Bueno, sí, estaba pensando en los dos días de la semana. Claro. Sí, sí. No, en principio la idea viene por ahí. Marte, martes... No lo sé. A ver. Vale, vamos a ver el pendrive. A ver si me dice algo. Bueno, así me está molando mucho esto, eh. Aunque soy muy inútil, me está encantando. Tal y como pensaba, parece que puedo desbloquearlo con este pendrive. Que aparte tiene forma de llave. Muy bien. Ahora tengo que introducir la contraseña. Vale. Puede que la nota que estaba dentro del cajón del escritorio sea la contraseña. O sea, que la contraseña va con los... Con los planetas... Ya lo tengo. Son las primeras letras de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles... Así que tiene que ser... Eh... LMXJVSD. Vale, sí. Ah, no. Claro. No, lo que pasa es que serán números, ¿no? ¿Habrá que pasarlo a números o qué? No creo que sea tan fácil. ¿Cuántas? Pero ¿cuántas son? Quiero decir... ¿Puedo usar esto aquí? Para poner la foto o usar la foto. A juzgar por la nota y la foto de la cámara digital, la respuesta debe ser los planetas, ¿no? El orden de los planetas. Vale, tengo letras y números. ¿Qué ha pasado? Espérate, que he escrito. Ah, que me deja escribir... Ah, vale, que me deja escribir con el teclado normal. Vale, vale. Entonces, espérate. Dos, cuatro, cinco. Dos, cuatro, cinco caracteres. Seis, siete... Siete caracteres son. Vale. Tengo que escribir siete caracteres. Vale. Tengo que escribir siete caracteres. ¿Dónde está esto? Siete caracteres que pongamos que son números. ¿Tendrá que ver con esto? Es que igual... Igual directamente la foto de... Descifrar la contraseña. Quiero decir... ¿Puedo ver la... Dos... Dos... Cuatro... Seis, siete... Junto al sol. S, M, V, E, M, J, S. ¿Qué pasa? Que la E no es nada. No es nada me refiero en los días de la semana. A no ser que pusiéramos la L de luna. De lunes. Ahí. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que la... No lo sé, tío. A ver. El domingo... Es en inglés Sunday. O sea, sería el sol. O sea, sería de... Mercurio y Martes... Los dos M de Martes. No lo sé, tío. Vale, tengo que... Esto también vais a tener que darme un momento. Voy a darle vueltas al coco. A ver si me entero. Porque claro, supongo que cuando pone tierra... Entre paréntesis Earth... Es porque realmente en la traducción esto estará pensado para leerlo en inglés. Entonces el código igual está... Tengo que pensar. Vale, a lo mejor ahí lo que tengo que escribir son las letras. Es que he estado probando a cambiar números y cambiar por días de la semana los números, pero no me cuadra. A lo mejor son solo las letras. Porque me permite poner letras. Que la caja fuerte no me dejaba. O sea, sería... Tal cual está. S-M-V... S-M-V... E-M... J-S, ¿no? Por eso te pone lo de Earth entre paréntesis, ¿no? S-M-V... S-M-V-E... S-M-V-E... M-J-S... S-M-V-E... M-J-S... Vale. S-M-E... S-M-V-E... Vamos a probar. Eh... S... Sí, vale. S-M-V-E... J-J... Dios, ahora no me acuerdo. S-M-V-E... No me acuerdo, tío, que venía ahora. M-S? No me acuerdo que había antes de Saturno, tío. Espérate. No, fallo mío. Perdón. Quiero mirar esto otra vez. Perdón. M-J-S... Joder, no me acordaba de Júpiter, leche. Vale, S... S... Perdón. Vale, a ver. S... M-V-E... M-J-S... Vale. Conseguido. Espérate, y ahora espérate que ahora me viene un juego aquí de... Vale. Pero vale, sí. Era eso, eh. Me he liado, me he liado. La primera vez se me olvidó Júpiter. Pero era eso. Era poner simplemente las letras iniciales de los planetas del póster. Vale, y ahora... Y ahora qué mierda es esto. Númeres y los códigos de las lucecitas de arriba. Los que estaban parpadeando encima de lo de las puertas. Esto es de aquí, ¿no? A ver un segundo, ¿cuántas son? Es una, dos, tres, cuatro secuencias. Vale, son cuatro secuencias, cuatro números. Vale, tres, uno, dos al final, dos alante. Son... ¿Cómo puedo saber...? ¿Cómo puedo...? Ah, míralo, lo pone ahí. A ver, espérate. Quiero decir, ¿cómo puedo ver...? Y lo que quiero es saber cómo hacer cosas aquí. ¿Cómo puedo interactuar con esto? A ver, ¿me ayudas a interactuar con eso, tú? El portátil muestra una foto de las luces rojas del aparato que está al lado. Fíjate bien en cómo parpadea... Vale, sí, sí, lo sé, pero... ¿Cómo? ¿Pero dónde escribo nada? Si no he accedido al panel para escribir nada. Solo hay una cosa en toda la habitación en la que puedas introducir los números, ¿no? Ah, ¿te refieres a los cuatro números de la caja fuerte? Que los escriba aquí. ¿Puede ser? Vale, a ver. Vale, cero es... Vale, cero es... Todos apagados, supongo. Y luego va... Rollo cambiando cada número que va iluminando. Entonces, por ejemplo... Claro, lo que pasa es que no hay ninguna... Ah, vale, sí. Entonces, espera, cuando están en oscuro... Es que están todas encendidas. Quiero decir, la cuatro... La cuatro es... La primera que parece, ¿no? En la secuencia, creo. La cuatro, el número cuatro, quiero decir. A ver. Porque se enciende... No se enciende la segunda. ¿Verdad? No se enciende la segunda. Se enciende todas menos la segunda. Y la única imagen... Vale, sería la dos, entonces. ¿No? Es la única que podría ser. La primera secuencia... O sea, el primer número sería un dos. Sería un dos... Un dos... Claro, lo que pasa es que no hay ninguna que sea... Ah, sí, es dos, cuatro. Claro, claro, es dos. Creo. Creo que lo tengo, tío. Vale, vale, espera, 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 espera. Encendido, apagado, apagado y encendido. Eso es un nueve. Apagado, apagado, apagado y encendido. ¿Tres apagadas y un encendido existe? Es un ocho. Es vertical. La madre que lo trajo. Es vertical. No hay que mirarlo como una maldita fila. Seré idiota. Claro, lo estaba mirando como una fila y volteando la fila. Y no es eso. Cada punto es una columna vertical. Soy subnormal. Llevo aquí un siglo. Dios, qué rabia. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Las dos primeras lucecitas es un nueve y un ocho. Seré idiota. Es un nueve y un ocho. Y esto es... Ya veréis. A ver. Es encendido. 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 Y apagado. Tres encendidos, uno apagado. ¿Eso existe? Un siete. Es que es nueve ocho siete. La madre que me trajo. Mirándolo de la otra manera, que me estaba comiendo la cabeza ya, que me estaba pegando... Me iba a pegar un tiro. No me coincidía. Había cosas que no me coincidían. No lo entendía. Porque me salían como dos treses. O... No sé. Cosas raras. Pero esto tiene sentido, claro. Es nueve ocho siete. Y la última que es seis. ¿O qué? A ver. A ver que reinicie. Vale. La última luz solo, ¿eh? Encendida. Apagada. Encendida. Apagada. Y eso es un... Un cinco. Nueve ocho siete cinco. La madre que me parió. Oh. Por favor. Dime que sí. Dime que es eso. Nueve ocho siete cinco, nos he dicho. Nueve ocho siete cinco. Nueve ocho siete cinco. Nueve ocho... Nueve ocho siete cinco. ¡Joder! Madre, que sufrimiento de puzzle. Vale. Pero bien. Conseguido. Pues eso. Gente. Para los que... Eh. No sé cuánto sufristeis vosotros haciendo esto. Si lo hicisteis. Pero es eso. Soy idiota. Es una maldita columna cada lucecita. No era una fila entera. A ver. ¿Has oído algo? Dime que por favor salimos de aquí. Que me está gustando mucho la habitación. Pero igual para pasarme aquí la vida entera tampoco nos flipemos. Así que este es el aparato que... Desbloqueo... De desbloqueo para el aparato de desbloqueo. ¿What? Así que este es el aparato de desbloqueo para el aparato de desbloqueo. Reutilizar trucos que ya han sido usados va bien para ahorrar recursos. Ya está, ¿no? Nueve ocho siete cinco. No tengo llave. ¿Puedo usar la llave? ¿Qué llave? No tengo llave para ahí. ¿Qué llave uso? El USB. Otra cerradura. Hemos encontrado alguna llave, pero la he usado para abrir un cajón. Porque ya hemos investigado esta habitación a fondo y nada. ¿Esto? ¿Open? Ah, pues sí. Amigo, pues el arma era una pistola entonces. ¿Lo hemos conseguido? Pues ha costado, Usami, ha costado mucho. O Monomi, o como quieras que te llames. Con la suma de nuestros poderes hemos podido ganar en el juego de vida o muerte. ¿A quién le importa lo de superarlo? ¿Por qué no se abre la salida? ¿Cómo que no se abre? Hostia. No, 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 no. Hay una cámara, ¿eh? ¿Hay una cámara delante de la pistola? No insinuarás que me tengo que pegar un tiro. Porque me pego un tiro ahora mismo. Después de tantas vueltas, ¿no me dirás que no puedo salir de aquí? No te lo acabo de decir. Y no es solo la salida. La puerta por la que hemos entrado tampoco se abre. ¿Puede que aún no hayamos acabado este juego? Puede que esa cosa que me encontré antes solo quisiera tomarnos el pelo. ¿Qué cosa? Parece que se te ha ocurrido algo. Cuando llegué a esta habitación recibí una carta. ¿Una carta? Es súper mona diciendo Gomenasai. Pensaba que solo era una broma, así que por eso no te dije antes. Ay, Dios, verás tú. Ya basta de excusas, date prisa y enséñamela. Aquí la tienes. Resuelve el misterio de la sala mortal y obtendrás el derecho a participar en el juego a vida o muerte. El juego a vida o muerte es la ruleta rusa. La ruleta a vida o muerte, ¿no? La dificultad de la ruleta corre a tu cargo. Según la dificultad he preparado varios premios especiales, pero intenta no pasarte de la raya. Cuantas más balas pongas, mejor será el premio. ¿De eso se va el tema? Ya veo, así que se refería a eso. ¿Sabéis? Por un momento me acaba de recordar un montón. Porque estoy viendo que la mesa que ha salido del suelo es roja. Me ha recordado un montón los que jugarais... Dios, se me fue el nombre ahora. Heavy Rain. La sala... Una sala muy importante de Heavy Rain. Una sala muy blanca de Heavy Rain, ¿vale? Si jugasteis a Heavy Rain, ¿os acordaréis? Pues me ha recordado eso. Y, bueno, no me gusta que me recuerde eso. Eh, ¿vale? ¿A qué se refiere? Significa que todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido nada más que el prólogo. Ahora empiezo lo importante. La ruleta vida o muerte. Supongo que es una ruleta rusa, claro. O sea, el arma esta no es que es para llevar, es para usar. ¿Ves? Aquí hay una pistola. Lo que significa que tengo que usarla para jugar a la ruleta rusa. Ni hablar. Es demasiado peligroso. Como mola como dice. Es que me encanta la bucecita de Monomi. Eh, Monomi, hay algo que quería preguntarte. Si te soy sincero, no sé cuáles son las reglas de la ruleta rusa. ¿En serio? Pues pones una bala, giras el tambor y... Bang. Monomi. Tienes que poner una bala en el cargador y girarlo. Después apuntas la pistola hacia ti y aprietas el gatillo. Si no estás muerto, pues le pasas la pistola al otro. No lo hagas. Ya me de to. Hay una posibilidad entre 6 de que mueras. Una entre 6 de morir, lo que significa que el ratio de fracaso es 1, sé, es un sexto. ¿Estás segura de que es así? Sí. ¿El qué? Lo digo porque si solo hay una posibilidad sobre 6 de fallar, no es un juego demasiado fácil. Ya, pero la carta ponía que la dificultad la eliges tú. Puedes subirla si quieres. ¿No debería ser lo contrario? Le quitas una bala a la pistola y la usas cuando te queden 5. Joder, es que eso es... Si lo haces así, hay una probabilidad entre 6 de tener éxito. Creo que así sería bastante más emocionante. Voy a probar. Comaida está como un cencerro. ¿En serio está jugando solo con una bala vacía? Bueno. En parte jugamos con ventaja. Se supone que somos el afortunado, ¿no? Pues este es el momento de jugarte la comaeda. Disparo. ¿Bien? Uf. Joder. ¿What? Ah, vale, que se ha abierto la puerta. Vale, vale. Pensaba que el segundo click era... Vale, vale. Ok. Comaeda, estás como un cencerro, lo sabes, ¿no? Me está cayendo mejor gracias a llevarlo, al ser él. Supongo que esto de ser él nos ayuda a mejorar la relación con él. Que me caiga algo mejor, pero bueno. Me sigue pareciendo que está como una cabra. Eso que acaba de sonar es la puerta desbloqueándose, ¿no? Creo que ahora sí que hemos superado la sala mortal. Yo... Tengo miedo, comaeda. ¿En serio? Bueno, vámonos. Se supone que el octágono está tras esa puerta. Adiós. Así que este es el octágono. Vale, se supone entonces que... El martillo, por ejemplo, lo cogió alguien llegando hasta aquí, haciendo todo lo que hemos hecho. ¿Qué habitación tan extraña? Enhorabuena, comaeda. Está aquí. Enhorabuena por salir de la sala mortal. Y la ha superado de forma excelente, con la mayor dificultad y un sexto de posibilidades de sobrevivir. Tengo un regalo humilde para alguien como tú. Lo primero es esto. Es el... El libro de... El archivo de la Fundación del Futuro. ¿No habíamos ganado esto cuando estábamos en la montaña rusa? Bueno, pero es que este es un añadido. Un DLC. ¿Serás? ¿Qué haces dando eso sin permiso? Veamos. Otro premio especial. ¿Por qué Monomino? ¿Por qué Monomino le deja que dé eso, tío? Ahí tienes. Esto es el anuario de la academia, ¿eh? ¿Ese emblema es la Academia Kibugamine? Así es. Este archivo contiene vuestros perfiles. El de vuestra etapa de la academia. Lo que significa que son perfiles de vosotros que ni siquiera podéis recordar. Así que nuestra etapa en la Academia Kibugamine... Pero después de todo este tiempo aún sigo sin creérmelo. Vale. Doy por hecho que, por ejemplo, por lo menos el martillo, o quizá todo lo que había en donde el cadáver de Nidai, fue sacado de aquí. Pero claro, quien entró, no entró con tanta dificultad como entró Komaeda. Por eso a Komaeda le da esto. Quiero entender. ¿Te refieres a lo de esos recuerdos escolares que os robaron? Quiero decir, ¿cómo pudo alguien tan mediocre como yo vivir esa etapa junto a los demás alumnos de Kibugamine? No, es imposible. Si fuera cierto, ¿cómo me sentí? Seguro que habría pasado la mayor parte del tiempo avergonzado por mi mera presencia ante tal grandeza. Hay que ver, no te entiendo ni cuando estás de buen humor ni cuando estás deprimido. Tanto da. Esto te lo quedas tú. Ya como lo uses es cosa tuya. Vale, luego le echaré un vistazo. Así que si leo estos perfiles podré descubrir cuál es el talento oculto de Hinata. Seguro que se alegrará de saberlo. Qué bien. Por fin alguien como yo resulta ser útil. ¿De qué te ríes? Verás, es que pensaba que era irónico. Que de entre todos los alumnos alguien como tú sea el que consiga los perfiles de Kibugamine. No sé si desafortunado o desafortunado. ¿Qué quieres decir? Aún así, todo esto pinta muy interesante. Así es, Komaeda. Es posible que tú hagas que todo esto pase a ser muy interesante. Qué capullo, tío. ¿Cómo me jode cuando lo típico de que te están riendo de algo que tú no sabes de qué va y eso? Pues el Monokuma está todo el santo día así. No sé muy bien a qué se refiere. ¿Qué es lo que tramas? ¿Qué hay escrito ahí? Bueno, bueno, Monomi. Nada de trampas, ¿eh? Aún no hemos acabado. Lo digo porque todavía te falta jugar a la ruleta rusa. Sí, Komaeda ya ha jugado. No, no, no. Ven aquí, vas a saber lo que es la sala mortal. Se han ido. Al final, sigo sin saber a qué se refería Monokuma. Pero bueno, de momento dejaré este archivo para luego. En serio, yo no sé si sería capaz. Primero tengo que investigar esta sala. Tampoco es como si supiera cómo salir de aquí. Ya, bueno, por cierto. No sé si hay... No, no parece que haya una puerta al fondo. Aunque no sé qué hay. Una pequeña ventanita. Adiós, que es que la sala es... Una trampilla. Que la sala es gigantesca. ¿Qué tenemos? ¿Neveras? ¿Neveras? Lanzacohetes, lo normal. Una nevera aquí, ¿no? Cuatro. No esperaba encontrar bebidas dentro, pero cuando abrí la puerta y eché un vistazo... Son... Son venenos. Ah, vale. Podría matar a todos con veneno. En realidad diría que este es el arma más poderosa. Pero en ese caso tendría que ignorar las reglas. Aún así, no acaba de entrar en lo que yo llamaría un arma definitiva. Algo que lleve el título definitivo debería hacer que se me desbocara el corazón. Vale, antes de mirar la trampilla esa del suelo... Ah, esto es una puerta. Ah, vale. La puerta por donde he entrado. Sería idiota. Ya veo. Aquí hay todo tipo de armas de fuego. Hay pistolas, lanzagranadas... Pero no veo nada que parezca un arma definitiva. ¿Dónde estará ese arma definitiva? La verdad es que el martillo aquel tampoco me parecía el arma definitiva. Hachas, espadas, martillos, cables de metal... Hay un montón de objetos aquí que sirven como armas. Pero no veo nada que se parezca a un arma definitiva. ¿Dónde estará? ¿La ventana? ¿Una ventana? ¿Qué hace una ventana a un sitio como este? Creo que tiene algún significado oculto. Pero en realidad, ¿qué podría ser? Mientras caminaba despacio hacia la ventana, me planteaba posibles respuestas a esa pregunta. Y entonces, en el instante en el que miré por la ventana... Esto es. Lo que vi al otro lado de esa ventana era lo más inesperado que podría haber imaginado. ¿Qué narices pasa? ¿Por qué te ríes como un loco? Ya veo. Era esto. Si comenzaba a unir las piezas, incluyendo lo que había visto al otro lado de la ventana... Eso es. Ya veo. Parece que con esto ahora tengo una mayor perspectiva sobre la casa de la risa. ¿What? O sea, ¿habrá visto la casa de la risa desde arriba o desde abajo? ¿Qué narices? Y se ha reído como si no hubiera mañana. O sea que... ¿Cómo será la disposición del edificio para que se esté despiporrando este aquí? ¿Y si al final no hay...? No, tiene que haber... Es que estoy pensando, ¿al final podemos estar siempre en el mismo sitio sin movernos? Pero no es posible, ¿no? Quiero decir, las habitaciones... No sé. No sé. Bueno, vale. Pues supongo que entonces me he quedado solo por ver esto. Hay una puerta en el suelo. ¿Este no es el primer piso de la casa de la fresa? Es verdad. Se supone que estamos en lo más bajo. Teóricamente, claro. No sé qué has visto por la ventana. ¿Me llevaré... ¿Me llevaré a esta puerta bajo tierra? Según el mapa no debería haber nada. Tal vez lo que se haya atrás de esta puerta... Esto empieza a ponerse interesante. Espléndido. Tal y como esperaba de un lugar que no puedes alcanzar a no ser que superes la sala mortal. Gracias a como he llegado aquí, he conseguido resolver el puzzle al juntar todas sus piezas. Una reacción en cadena que ha culminado en la verdad gracias a una única pista. Sí que no es el mejor momento para entretenerme, pero es que me siento muy bien. Sobre todo por esa ventana. Eso es. He conectado todas las piezas desde ese punto. Gracias a esa ventana he resuelto el misterio del arma definitiva y de la casa de la risa. Se refiere a que el arma definitiva es que al llegar aquí tienes una verdadera perspectiva de cómo está ordenada la casa. Porque igual está echando al traste todo lo que yo tenía pensado de si bloqueo esto, voy al otro lado y tal. No tengo ni idea. Ahora, lo único que he de hacer es contárselo a los demás. Sí, como a mí, por ejemplo, que no me entero. Pero antes de hacer eso, debería echar un vistazo al archivo que me dio Monokuma. Sobre todo si son los perfiles estudiantiles de cuando estábamos en Kibuamine. Es importante. Vale, pues no sé si le va a echar un vistazo ahora o no, pero eso lo haremos mañana. Quiero entender qué es eso. ¿Se refiere a eso? A que el arma definitiva es que al llegar aquí y mirar por la ventana y darte cuenta de que hay una trampilla, te enteras bien de cómo está colocada la casa. Como si estuviera como una debajo de otra. No sé, no entiendo nada. Creo que van por ahí los tiros, o sea, que van por ahí los tiros, pero no entiendo nada. En fin. Bueno, vamos a dejarlo por hoy, que con tanto corte, a ver cómo queda esto de largo de corto. Perdón por los cortes, gente, pero le he dado muchas vueltas y he tardado mucho rato. Al final, vamos, menos mal. Me ha explotado la cabeza cuando me he dado cuenta que las lucecitas eran columnas. Vaya maravilla. Nada, sed buenos, gente. Nos vemos por los vídeos ya mañana, que hoy toca descansar.